Bien, revisamos inmediatamente el balance COVID-19, cuando ya hemos recibido también la información desde el Ministerio de Salud de la nueva Subsecretaria de Salud Pública, María Teresa Valenzuela. Ahí está el reporte, en 1979 casos nuevos y casos activos suman 14.101. La positividad representa y va generando una baja en los últimos días, por lo menos, si comparamos con esta positividad a nivel nacional de 2,81%. La positividad en la región metropolitana es un poco más baja, de 2% solamente, y se ha mantenido también en esa cifra. Otros números que muestra Minsal y que ha liderado ya a través de su página web, habla de 30 personas fallecidas, hasta ahora sumando 38.343 según el Ministerio de Salud, producto de este virus. Los pacientes en UCI hoy son 680 personas que están en cuidados intensivos, mientras que aquellos que están conectados a ventilación mecánica suman 592 personas. Las camas críticas disponibles, 189, suman también al día de hoy, por tanto, es una información bien relevante porque ha, y lo conversábamos más temprano, mostrado una baja en las cifras de los casos nuevos o de las últimas 24 horas. Aún así, la preocupación está en la nueva variante en otra parte del mundo, pero que tiene alerta en todo caso a las autoridades. Hablemos de lo que dice hoy el Ministerio de Salud en el informe, que habla de la positividad, también las comunas y las regiones que están con mayor alza de incidencia. Bueno, en la última semana, Aysén, Los Lagos, Coquimbo y Valparaíso con alta positividad, mientras que la región de Aysén tiene la tasa de incidencia actual más alta por 100.000 habitantes, seguidas por las regiones de Atacama, Los Lagos y El Bío Bío. Ahí están entonces los nuevos casos diarios. El reporte del día de hoy, 1979, informa el Ministerio de Salud.